Satúrame Señor con tu espíritu 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 Y déjame sentir el fuego del tu amor Aquí en mi corazón, oh Dios Y déjame sentir el fuego del tu amor Aquí en mi corazón, oh Dios Satúrame Señor con tu espíritu 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 Satúrame y déjame sentir el fuego del tu amor Aquí en mi corazón, oh Dios Y déjame sentir el fuego del tu amor Aquí en mi corazón, oh Dios Cantaba el Señor un cantico nuevo Cantaba el Señor, un cantico nuevo Cantaba el Señor, un cantico nuevo Cantaba el Señor, cantaba el Señor ¿Qué hizo Él? Hizo maravillas ¿Qué hizo Él? Hizo maravillas ¿Qué hizo Él? Hizo maravillas Cantaba el Señor, cantaba el Señor Él me salvó, ahora soy libre Él me salvó, ahora soy libre Él me salvó, ahora soy libre Cantaba el Señor, cantaba el Señor Él vive en mí Jesús no está muerto Él vive en mí Jesús no está muerto Él vive en mí Jesús no está muerto Cantaba el Señor, cantaba el Señor Oh gloria a Él, gloria, aleluya Gloria a Él, gloria, aleluya Gloria a Él, gloria, aleluya Cantaba el Señor, cantaba el Señor Cantaba el Señor, un cantico nuevo Cantaba el Señor, un cantico nuevo Cantaba el Señor, un cantico nuevo Cantaba el Señor, cantaba el Señor Cantaba el Señor, cantaba el Señor Cantaba el Señor, cantaba el Señor Tengo el gozo de Jesús, como un día me aviva Tengo el gozo de Jesús, herida de tu ángel Chabas, chabas, tú de antes canta pan, chabas, chabas, tú de antes canta pan. Eh, 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 ya recto, ya recto, por el voto canta reto, ya recto, ya recto, por el voto canta reto. ¡Jabas, chabas, chabas, tú de antes canta pan, chabas, tú de antes canta pan. Eh, 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 ya recto, ya recto, por el voto canta reto, ya recto, ya recto, ya recto, ya recto, por el voto canta reto. Tengo un bar con un río. Tengo un bar con un río, en mi ser. Tengo todo como una puente. Tengo todo como una puente, en mi ser. Tengo amor como una puente, en mi ser. Tengo amor por el mar, tengo amor por el mar, en mi ser, tengo a Jesús, aleluya, tengo a Jesús, aleluya, tengo a Jesús, aleluya. Tengo a Jesús, aleluya, tengo a Jesús, aleluya, tengo a Jesús, aleluya, tengo a Jesús, aleluya. El fiego estaba en la calle y gritaba El fiego estaba en la calle y gritaba Muéstrame la vida Muéstrame la vida Muéstrame la vida Que lleva atrás Coco estaba en la calle y gritaba Coco estaba en la calle y gritaba Coco estaba en la calle y gritaba Muestra verdadera Muéstrame la vida Muestra verdadera que lleva a casa. Yo estaba en la calle y gritaba, yo estaba en la calle y gritaba, yo estaba en la calle y gritaba. Muéstrame la vida, muéstrame la vida, muéstrame la vida, Que lleva a casa Yo soy la vía Yo soy la vía Yo soy la vía Que lleva a casa Jesús es la vía Jesús es la vía Jesús es la vía Que lleva a casa Nuestra es la victoria Nuestra es la victoria En nombre de Jesús El diablo está en ti El diablo está en ti En nombre de Jesús Su fidelidad es su poder Quien jamás la pueda comprender En su nombre y poder Todo se volverá El rey de rey Señor de los señores Se llama Jesús 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 No te vamos más El diablo está en ti No hay en ti No hay nada que el Señor no pueda hacer No hay nada que el Señor no pueda hacer Nuestra es la victoria Pero esta es la victoria en nombre de Jesús. Y ahora está vencido, y ahora está vencido en nombre de Jesús. Su fidelidad y su poder, quien no basta pueda comprender. En su nombre, rico y potente, todos se volverán.